...una moción que ya hemos registrado en el Ayuntamiento y que Dios mediante defenderemos en el próximo Pleno de Febrero, el próximo Pleno Ordinario. El título es el siguiente Reprobación del Gobierno Central Socialista y puesta en valor y defensa del Estado de Derecho y nuestras instituciones. Nadie es ajeno a los tiempos turbulentos que está viviendo el escenario político de la nación española y el Partido Popular de Linares es muy consciente de ello. El auge de partidos de extrema izquierda, con ideologías caducas y fracasadas, junto a las formaciones separatistas que no dudan en saltarse la legalidad ni las resoluciones judiciales, ponen en grave riesgo nuestro Estado de Derecho, Estado de Derecho que tanto esfuerzo y sacrificio costó lograr. El serio peligro que corre, como decimos, nuestro Estado de Derecho y todo lo negativo que ello conllevaría, nos hace preparar esta moción para defender en el Pleno del Ayuntamiento de Linares. Todos, y digo todos, tenemos la obligación de luchar por la democracia y pelear contra aquellos que ponen en peligro nuestro Estado del Bienestar y nuestros derechos y libertades. Es por lo cual que el Partido Popular de Linares da un paso al frente y decimos alto y claro, sin complejos, pero con toda la tranquilidad del mundo, que somos firmes defensores de la Constitución, del Estado de Derecho, de la unidad de España, de nuestros símbolos, de la monarquía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de nuestras costumbres y tradiciones. Lo hemos hecho siempre y ahora, ante la difícil situación política que vive España, con más determinación que nunca. España necesita al Partido Popular para salvaguardar los derechos y libertades, como ya demostramos aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con ello, deteniendo el golpe de Estado y destituyendo al Gobierno de la Generalidad al completo, entre otras muchas medidas correctoras, que devolvieron a la comunidad autónoma de Cataluña la legalidad y la democracia. Como hemos dejado claro siempre en nuestra lucha implacable contra el terrorismo de ETA y legalizando a su brazo político, Batasuna, a través de la ley de partidos, desgraciadamente Zapatero y el Partido Socialista los volvieron a legalizar. El Partido Popular ha demostrado que su lucha contra ETA persiguiéndoles con toda la dureza que permitía la ley a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscales. Todo esto nos llevó a derrotar a la banda asesina. O como evidenciamos cada vez que gobernamos, propiciando la creación de millones de puestos de trabajo, bajando impuestos, mejorando los servicios públicos y, en definitiva, aumentando el bienestar de los españoles. Esto es lo que ocurre cuando gobernamos los del Partido Popular. Cabe recordar que la Constitución de 1978, que ahora los independentistas y parte de la izquierda española cuestionan o directamente incumplen, tuvo un respaldo del 88% de los españoles, porcentaje que aumentó al 94% en la comunidad autónoma de Cataluña y al 92% en la comunidad autónoma del País Vasco. Todo lo contrario, todo lo contrario de lo que ocurrió con la Constitución de la Segunda República, que fue impuesta al pueblo español sin consultarle. Imposición perpetrada por el bloque de izquierdas gobernantes. Y nombro a la Segunda República, porque es muy añorada actualmente por los independentistas y por la izquierda. Entre los que la añoran, sin ir más lejos, el candidato a la Alcaldía de Linares por el Partido Socialista, Daniel Campos, y parte de su Ejecutiva. Aquí los tenemos fotografiándose con la bandera republicana, cuando deberían defender y poner en valor la bandera nacional actual, la democrática. La roja igualda, pues se dedican a hacerse fotitos lamentables con otras banderas de triste recuerdo. Pues bien, la Constitución de la Segunda República fue una imposición. La que rige actualmente fruto de la transición española y del consenso de todos los partidos de aquel entonces, fue votada masivamente por todos los españoles. Esto dice mucho del talante democrático de unos y de otros. Otra de las instituciones que están siendo atacadas desde el separatismo y las formaciones radicales de izquierdas son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Garantes del Estado de Derecho, las distintas policías y guardia civil son las instituciones mejor valoradas por los españoles en todas las encuestas año tras año. Y en segundo lugar, en porcentaje de valoración, nos encontramos al ejército. Es de justicia que mostremos a policía, guardia civil y ejército nuestro apoyo incondicional y total respaldo en su labor imprescindible de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles. La legalidad constitucional, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre españoles. Otra de las instituciones mejor valoradas por los españoles es la monarquía, que está siendo sistemáticamente atacada. Los españoles dejan bien claro que son monárquicos y que aprueban de manera notable el trabajo que está realizando nuestro rey Felipe VI. Según nuestra Constitución, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, ostenta el mando de las Fuerzas Armadas. Y les corresponden, además, entre otras muchas funciones, actos tan importantes como sancionar o promulgar las leyes, convocar elecciones o proponer el candidato a presidente del Gobierno. Ante estos ataques desmedidos que sufre nuestro rey, el Partido Popular de Linares le muestra su apoyo sin fisuras y reconoce su gran labor y servicio a España y a los españoles. Continuando con el relato de lo que acontece en el panorama político español, observamos también, y con mucha indignación, cómo se falta el respeto a nuestros símbolos. Lo hemos visto todos a través de los medios de comunicación. Quema y palabras ofensivas a la bandera española, pitadas monumentales cuando sonaba el himno nacional, o agresiones a nuestras costumbres y tradiciones tan arraigadas y celebradas durante siglos por los españoles. Como por ejemplo la Semana Santa, la Navidad o el día de la fiesta nacional. Desde el Partido Popular de Linares abogamos por el respeto y la puesta en valor de nuestros símbolos y tradiciones y condenamos su ultraje. Lo peor de todo esto es que quienes perpetran estos ataques contra la Constitución, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, la monarquía, a los símbolos nacionales, son los socios de gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. A saber, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, PDCAT y Bildu. La Nación Española está dirigida por un gobierno socialista rehén de los comunistas de Podemos e Izquierda Unida, defensores de dictaduras criminales como la venezolana o la cubana y amigos de Projetarras. La Nación Española está dirigida por un gobierno socialista apoyado por golpistas como Esquerra Republicana de Cataluña o PDCAT. En el caso de Esquerra Republicana no es la primera vez que pretenden romper la Unida de España, ya lo pretendieron en 1934. O peor aún, la Nación Española está gobernada por un gobierno socialista apoyado por los Projetarras de Bildu, antigua Batasuna, brazo político de ETA, para eterna vergüenza del socialismo español. Como así lo podemos comprobar en la multitud de declaraciones en contra de estas alianzas de altos dirigentes socialistas como Javier Lambán, Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara o la propia Susana Díaz o míticos socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra. Fíjense hasta dónde ha llegado la infamia de pactar con los Projetarras que el hijo del histórico socialista vasco Fernando Mújica, asesinado por ETA, ha abandonado la militancia del Partido Socialista ante la foto vomitiva con el terrorista Otegi del actual líder del socialismo vasco, Hidoya Mendía. Y este es sólo un ejemplo de los muchos socialistas decentes que han tenido que abandonar el PSOE en todo el territorio nacional ante tanto despropósito y abrazo al separatismo y a los Projetarras. Un gobierno central que se apoya en defensores de dictaduras comunistas, en golpistas y en amigos de ETA es un gobierno indigno y se convierte en un gobierno central que consiente y ampara estos ataques y ofensas a España y a sus máximas instituciones, símbolos y tradiciones. Ante todo lo expuesto, el Partido Popular de Linares no se queda de brazos cruzados ni permanece ni permanecerá impasible y solicita al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reprobación del gobierno central del PSOE y de su presidente Pedro Sánchez. Segundo, declarar el apoyo incondicional y total respaldo al Rey Felipe VI y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tercero, condenar todo ataque a nuestro Estado de Derecho, Constitución, símbolos, tradiciones y costumbres. Y cuarto, la petición de convocatoria inmediata de elecciones generales. Esta es la moción que hemos presentado en el Ayuntamiento y que, como decimos, defenderemos Dios mediante en el mes de febrero en el Pleno Ordinario.